el juicio investigador por alberto team este tema es un tema muy importante sobre todo para la teología adventista que es el juicio investigado es un proceso de prueba de evaluación del pueblo de dios que comenzó en 1844 y que terminará antes de que se cierre la puerta de gracia antes de la venida de jesús hay muchos fundamentos bíblicos tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento en el antiguo testamento la idea de juicio siempre estuvo presente por ejemplo ese quien en el capítulo 1 al capítulo 10 habla acerca del juicio de dios contra su pueblo oa su pueblo en el nuevo testamento tenemos una cita en segunda de corintios capítulo 5 versículo 10 que dice así porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo es decir que es necesario que todos comparezcamos ante este tribunal y por qué porque necesitamos comparecer número uno para que se compruebe la justicia de dios porque sería muy injusto que de pronto cuando nosotros estemos en el cielo nos encontremos por ejemplo morris bendin dice que te encuentres a hitler en el cielo y no te encuentres a billy grahan que fue un gran predicador tú preguntarías a dios pero por qué porque una persona tan mala está aquí y porque una persona que predicó el evangelio a millones no está aquí tú tendrías un poco de dudas verdad claro el juicio o la investigación se hace para evitar toda duda respecto al carácter de justicia de dios es muy importante que el pueblo sea medido también lo dice en apocalipsis capítulo 11 que se le dio una vara de medir para medir el pueblo y la santa ciudad el juicio investigador es un proceso de evaluación de la vida de todas las personas algunas personas se ponen a pensar cuando pasará mi nombre y tienen un poco de tristeza pesar dudas porque se ponen a pensar si mi nombre ya pasó en el juicio y mi veredicto fue a la perdición eso evade mi libre albedrío o eso dictamina ya mi fin algunas personas no entendemos esto de hecho yo no lo comprendía muy bien pero después de escuchar el vídeo me di cuenta de que la oportunidad para salvación está hasta que la puerta de la gracia se cierre hasta ahora nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados y podemos ir a cristo no te debes preocupar por si pasa tu nombre o no de hecho esto no es algo que sea literal dios tiene un modo o una forma de hacer la evaluación de la vida de todas las personas mientras haya vida y haya gracia hay esperanza el juicio investigador es un juicio necesario que reivindicará el carácter de justicia de dios y que ante todo el universo también se demostrará que dios es justo y que tenía razón el último reconocer esta justicia será satanás porque también él y todos los impíos serán juzgados así que es muy importante que nosotros comprendamos esta doctrina que la entendamos y que la prediquemos el juicio es una buena noticia porque nuestro abogado y juez es cristo jesús y él nos da la salvación el rescate y la victoria en este juicio así que no tengas miedo y yo sé que un vídeo tan corto no te va a explicar no te va a resolver todas las dudas que tú tengas así que si quieres saber más si te puedo pasar las citas bíblicas y también explicar un poco más y también tú puedes investigar punto por tu cuenta como adventistas es muy importante que conozcamos este tema y también que lo debemos de conocer a todo el mundo